Marinera norteña para que baile el troncudo del aire, con la Cholita Rosita, ¡buena Paquita! Muy buenas tardes, mi nombre es María Esperanza y Arrequí Verde. Nos encontramos en la picantería Copa de Oro, hoy día hay preparado a tamalarito con su gado, arroz con el nestra, carrito y su tapal verde, seco de chabelo, mojadito de yuca, lo que gusten carne seca, los domingos feriados se encuentra de toda clase de almuerzo, piqueos, cocuz, lepán, poluchancho, los domingos y feriados. Nos encontramos en la picantería Copa de Oro, que está ubicada en el Quirón Comercio 1297 Montesullón Catacalos.